que estamos viendo ahora y de los que pueden disfrutar ya los madridistas aquí en Vigo. Keylor Navas, nuestro guardameta acompañado de otros de los porteros de la primera plantilla, también nuestro portero Rubén Yáñez. Son los dos futbolistas que están firmando las fotografías, como vemos en el caso del tico ahora mismo, camisetas, bufandas, todo tipo de recuerdos de los aficionados madridistas que aquí se dan cita para estar al lado de sus ídolos, para apoyarles también en esas dos finales que les quedan por delante en el Campeonato Nacional de Liga. La primera la de hoy, la que arranca a partir de las nueve en punto de la noche. El aliento que necesitan nuestros jugadores de los aficionados madridistas, de los que ellos también están disfrutando ahora mismo. Los jugadores, Alfonso, gracias, siempre pendientes de los aficionados del Real Madrid. Así, firmando a Keylor Navas, a Rubén Yáñez, lo dejamos por ahora.